Me río De una manera cómica te has cortado tu ritmo De una manera cómica se ha cortado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lámina Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lámina Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lámina Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lámina Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lámina Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz pensando en lo que causas en ti Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Tírate nuestro amor por la ventana y ya que yo no sé nada